¡Hey hola! Bienvenidos y bienvenidas a Oceano Minario, vuestra serie en general de Oceano de Juegos. Yo soy Carlos y hoy os presento Tiny Ninjas. Tiny Ninjas es un juego de una duración de unos 15 minutos para exclusivo de dos jugadores y de 8 años en adelante. Este juego viene de la mano de Universe Game, creador es Ryan Leininger y se financió a través de la plataforma de micromecenazgo Kickstarter. Es un juego bastante chulo donde nos pondremos en la piel de un sensei que irá entrenando ninjas y los ninjas de ambos sensei lucharán en la arena. Aquel sensei que consigue quitarle todos los puntos de vida al rival será ganador del juego. ¿Qué más contaros? Pues mira, como podéis ver la propia caja es el tablero de juego. Es perfecto para jugar en los ratos muertos, en el tren, una partidita rápida antes de comer o lo que sea. Y bueno, mejor que veáis cómo se juega, ¿no? Pues pongo la cámara arriba y os enseño cómo va a pasar. ¡Hasta ahora! ¡Wolá! Pues aquí tenéis la caja del Tenio Ninjas. Vamos a ver cómo se juega. La abrimos, sacamos el manual y la propia caja va a ser el terreno de juego. Entonces cogemos y montamos esto así, esto así. Las cartas de referencia, que son iguales por los dos lados. Entonces nos dejamos al lado por si queramos ir consultando. Sacamos los diales que marcan la vida, que va del 1 al 10. En el momento en que alguien llegue a 0 ha perdido y ha ganado el contrincante. Esto en teoría se pone aquí, para que los dos jugadores puedan ir viendo la vida e ir bajándola. Pero para hacer la partida lo vamos a poner aquí. Así lo veréis todos. 10. A continuación, esto es opcional. Se puede escoger cualquiera de los senseis. Púrpura, rojo, azul y verde. Por el otro lado el verde es púrpura, el rojo es azul y viceversa. Y cada uno tiene una habilidad especial. El verde, cuando eres el defensor, puedes usarlo una vez por turno, hasta un máximo de 3 veces, y te cura uno de daño. El púrpura, puedes usarlo cuando eres atacante y lo que hace va a ser darte una vida. Solo se puede usar una vez por turno. El rojo lo usas cuando eres atacante y te da un daño rojo. Y el azul, igual que el rojo, pero te va a dar un daño azul. Ahora os explicaré que es cada cosa. Cogemos las cartas, que aquí tenemos los diferentes ninjas, se barajan y se colocan aquí, que esto se va a conocer como el dojo. Sacamos los dados, son dos dados, está el dado de Shuriken y el dado, este es el de Kunai y este es el de Shuriken. Y lo dicho, esto es el dojo, esto es la arena. Se colocan y ambos jugadores roban 5 cartas. Una, dos, y pues tenemos las dos manos, el jugador más joven elegirá si quiere empezar defendiendo o atacando. Pues elige atacar, por ejemplo, coge su mano, aquí veis los distintos ninjas y qué significa cada símbolo. Como veis, esto significa el color del daño que hace, esto significa el color de daño que defiende y cuánto. Vamos a ver la hoja de referencia. Tenemos el escudo rojo, el escudo rojo solo protege el daño rojo, que el daño rojo es este de aquí. El escudo azul solo defiende el daño azul, que es este de aquí. Y el escudo amarillo puede defender cualquiera de los dos daños. Y tenemos el dado de Kunai, que tiene tres caras blancas con un 1, dos caras negras con un 2 y una cara negra con un 3. Y luego el dado de Shuriken tiene 1 y 4 naranja, 2 y 5 verde y 3 y 6 púrpura. Por otro lado tenemos lo que significan los símbolos de aquí de la derecha. ¿Qué significa esto? Es que no se necesita lanzar dado. Por ejemplo, este ninja lo juegas desde tu mano a la arena y quiere decir que le vas a hacer a tu rival 3 de daño. Bueno, luego este significa que tienes que tirar este dado, el dado de Shuriken, y hará tanto daño como el número que saque. 4, 5, 6, 1... Luego tenemos este de aquí, que es el dado de Shuriken, y hará tanto daño como indique el color que haya salido. Por ejemplo, este. ¿Veis? En el naranja sale un 2, un 2, un 2, un 2, y lo que especifica. El naranja hace 2 de daño rojo. El verde hace 2 de ataque azul. Y el púrpura te cura 2 vidas. Entonces tú lanzas el dado, púrpura, me cura 2 vidas, me subo las vidas aquí con un máximo de 10. ¿Vale? ¿Cómo va esto? Pues, por ejemplo, el atacante ha dicho que ataca con esta carta y el defensor puede elegir, por ejemplo... Porque es daño rojo, por ejemplo, con estas 2 no podría defenderse, porque defiende daño azul. Tendría que defenderse con cualquiera de estas 3. Esta te curará 2 daños directos, por lo tanto te pasará 1. Esta lanzas el dado de Shuriken. En este caso te habrías parado 6, por lo tanto no te pasaría daño. Y con este tiras el dado rojo. Aquí veis que tiene el 1, el 2 y el 3. Si saca un 1 se defenderá 2, si saca un 2 se defenderá 0 y si saca un 3 se defenderá 4. En este caso se habría comido todo el daño porque ha salido un 2. Luego tenemos también este, que dice simplemente blanco o negro. Que es uno que tenía aquí este jugador. Por ejemplo este. Si sale blanco te defiendes 2, si sale negro te defiendes 3, de daño rojo. Por ejemplo, ha elegido atacar. El defensor dice, vale, no me defiendo, me pasa. 7. Y dice, y en este momento el atacante tiene que elegir si seguir atacando o parar y pasar el turno. Que sigue atacando, pues mira, toma. Uno directo a rojo. En este caso si que se va a defender, por ejemplo, con este. Lo baja de su mano a la arena y no le ha pasado daño. En este momento, otra vez, a elegir. ¿Pasas o sigues atacando? Pues te ataco con otro. Vale, pues el defensor se lo come. Y en este caso, una vez hecho esto, deja de atacar. Entonces, el atacante pasará a ser defensor con las cartas que les quede en la mano. Y el defensor roba hasta tener 5. Y en este momento pasa a ser el atacante. Si habéis fijado en el número que aparece aquí abajo. Estos son las cartas especiales. Este ninja de aquí, si no, son cartas especiales. Que tienen algo que leer. Por ejemplo, este que es el que hemos explicado antes. Este te dice que... A ciegas robas una carta del defensor. Puedes o quedarte esa carta o devolvérsela y a ciegas robar otra carta. Y entonces el defensor roba una carta del dojo. Estas cartas se pueden jugar inmediatamente. Bueno, en esta fase, quiero decir. Este, por ejemplo... Cualquier daño hecho al defensor, se le ocurre al atacante. Vale, pues... Estos niños significan que tienen efectos especiales. Y el número significa el número de copias que hay en la baraja de este tipo de carta. Pues, como es muy sencillo, se van sucediendo los turnos. Cuando uno pasa de ser atacante, entonces es el defensor con las cartas que le quedan. El defensor roba hasta 5 y pasa a ser atacante. Y ahí está la estrategia del juego. En saber si quedarte con alguna carta para defenderte. ¡RORI! ¡TRORI! Y ya está. No sé dónde tengo más. ¿Qué os parece si vamos a una partida? Para que veáis la línea de marca del juego y... ¿Y qué os parece? ¡Hasta ahora, Magus! ¡Que vaya bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!